Y si te vas a venir aquí, ¿para qué puedas ver a mí sentir? Let's get a chance, Lord, we have a part of all. ¡Sí, sí, sí, no puedo más seguir! Quiero que el marco que navega por tus ojos, lo para por siempre de los cuales de tu opción, por el que te quiero y que ya no puedo más, he estado todo y no te puedo conquistar. Y si algún día yo doy parte de tus sueños, quiero que me digas que me hable sobre el tiempo, vamos a ver que yo ya no puedo mucho más, conmigo la luz no podría acumular. Y si te vas a venir aquí, ¿para qué puedas ver a mí sentir? ¡Es que yo estoy muriendo por amor! ¡Sí, sí, sí, no puedo más seguir! ¡Sí, sí, 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 sí! No puedo mucho más, conmigo a la luna, yo podría conquistar Y sin ver más, para que aquí, para que pueda ser mi sentir Es que yo estoy, corriendo por amor, y si, no puedo más seguir Y si algún día, yo soy parte de tus sueños, quiero que me guías, que te amo, y yo me al tiempo No es que esto ya no pueda funcionar, contigo la luna, yo podría dominar, y si te vas de aquí, ahora que puedas de mi sentir, es que yo estoy muriendo por vos, sin ti, no puedo partir. Si te vas de aquí, ahora que puedas de mi sentir, es que yo estoy muriendo por vos, sin ti, no puedo partir, no puedo partir, no puedo partir. No puedo partir.